Ayer les mostramos el dramático rescate de tres hermanitas salvadoreñas en el medio de Río Grande y hoy día se sabe que fueron localizados sus familiares. La Cancillería de El Salvador informó que su consulado en Monterrey los contactó, aunque no se dieron detalles de cómo llegaron las niñas solas hasta la frontera donde fueron hallados por integrantes del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración de México. Afortunadamente, bueno, pues la experiencia y el conocimiento que tienen ellos a lo largo y ancho del Río Bravo pues le da ese punto de saber cómo hacer las cosas y bueno, celebro que haya sido de esa manera y que estén bien las niñas, sabemos que están bien. Y fue justamente gracias a una alerta emitida por la Guardia Nacional que los agentes encaminaron por agua y tierra hacia la llamada Isla del Mudo. Las pequeñas de 9, 6 y 1 añito permanecen bajo tutela del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Gracias por ver el video.